Música Nuestro proyecto más que todo es la cadena de frío, que nos permite llevar el pescado en mejores condiciones. Música Nos ha entregado tres equipos para 16 beneficiarios congeladoras, nos ha entregado cooler y balanza para cada uno de los 16 beneficiarios. Nos ayuda bastante, mucho beneficio para nosotros porque en el cooler podemos llevar los pescados y se mantienen frescos, ya no les cae el rayo del sol, nada. Y aparte de frescos, también se mantienen limpios y higiénicos. La balanza también porque le damos un peso exacto a la clientela y las personas se sienten muy contentas por eso. Música Estamos muy agradecidos con la empresa Sauder, de verdad, de mi persona yo agradezco mucho. Es una gran ayuda. Música Música Música